¡Ale! ¡Ale! Música Te come por dentro y no puedes volar Borro y tacho Pero no se va Tu recuerdo es la tinta Es el viento Madera flotando La prima Música Quisiera abrirte los ojos Que me mires de verdad, quisiera matar ese miedo Que si no te voy a matar Cuéntame lo que pudo haber sido El fracaso de un cerado, el principio del olvido Para no pensarlo más Cuéntame lo que pudo haber sido El fracaso de un cerado, el principio del olvido Para no pensarlo más Me han contado las musarañas Que se han cansado de verte llorar Y no pueden beberse tus lágrimas Y las convierte en el cristal Si con el cielo de tus ojos se ha creado hielo ¿Dónde está la luna que a mí me roba besos en las noches oscuras? Cuando estuviera lejos En mi corazón, en mi corazón Cuéntame lo que pudo haber sido El fracaso de un cerado, el principio del olvido Para no pensarlo Cuéntame lo que pudo haber sido El fracaso de un cerado, el fracaso de un cerado, el principio del olvido Para no pensarlo más Para no pensarlo más Para vivir Si me adoro Para cantar Si me adoro El fracaso de un cerado, el fracaso de un cerado, el principio del olvido